Exactamente damas y caballeros no es ninguna broma, hemos regresado a hacer tops con loquendo como antiguamente lo solíamos hacer, en este loquendo nos vamos a centrar en mi juego favorito, el Sonic 3 Inukles, además de ser el primer juego de Sonic que he jugado, les comentaré los mini jefes que más me han costado y que hicieron que mi contador de vidas y continuaciones se vaya al carajo, evidentemente pasando de los más fáciles a los más difíciles, basado en mi opinión personal y mi experiencia con el juego a lo largo de la historia, ¿Están preparados? Hora de comenzar, hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de loquendo, soy María Osmeiden y acá comenzaremos con el top en sus marcas, listos, chao. Bueno, para comenzar con este loquendo hablaremos del primer mini jefe del juego, el mini jefe de Angel Island, era obvio que iba a aparecer primero, es el primer mini jefe que te enfrentas y evidentemente es un mini jefe fácil para que te vayas familiar, familiarizando con el juego, incluso con la versión de Nucles lo considero un mini jefe fácil a pesar de que están estos proyectiles que caen del cielo, un mini jefe con un diseño bastante curioso, pero que como es el primer mini jefe lo colocamos acá por ser uno de los más fáciles, lo único que te puede tomar por sorpresa de este mini jefe es la llamarada loca que a veces larga, pero lo demás es pan comido, mucho peor si tenés el escudo de fuego, ahí automáticamente el mini jefe pasa de ser fácil a ser una pelotudez absoluta, chan chachachachachachachan, adivinen ahora quien se viene, exactamente el mini jefe de Flying Battery, la batería voladora para los amigos, un mini jefe cuya dificultad no es tan elevada, debido a que, bueno dejémonos de joder, es una cápsula que se pega a sí misma, una vez que descubrís como vencerlo se vuelve una boludez absoluta, la razón de por qué está en este puesto, es porque me morí un par de veces hasta descubrir como vencerlo, pero que no supuso un super peligro si lo comparamos con otros mini jefes, simplemente si sabes como moverte cuando empieza a titilar sus ojos, será un mini jefe que lo podrás destruir al toque, con respecto a la versión de Nucles no tengo mucho para decir, a pesar del cambio de personaje el mini jefe sigue siendo igual de pelotudez. En el siguiente puesto vamos a hablar del mini jefe de Marble Garden, ¿Qué pasa? ¿Pensaron que iba a aparecer el de Hidro City? Por supuesto que no, ya que este mini jefe lo considero más fácil que el de Hidro City, no solo por los movimientos un poco lentos que tiene, sino porque las piedras filosas que caen del techo son fáciles de detectar y que simplemente es estar atento, si que es cierto que hubo ocasiones en las que perdía una que otra vida por no estar atento, pero en lo demás no tuve ningún problema, lo que me costó un poco es con la versión de Nucles, ya que está este cilindro con pinches que puede aparecer de la nada, evidentemente sirve para que puedas alcanzar al mini jefe ya que Nucles tiene saltos bajitos, pero a la larga con Nucles lo podrás destruir al toque. Pero cilindro de mierda ¿Por qué me pegas? En teoría tendrías que estar de mi lado, ahora si destruía a Chabón. En el puesto siguiente se van a sorprender de esta aparición pero en el puesto siguiente tenemos al mini jefe de Mushroom Hill, el robo leñador loco que empieza a joder con los troncos, a comparación con los demás mini jefes, es un mini jefe que casi nunca he perdido vidas con él, incluso con la versión de Nucles que cambia los patrones de los troncos y al robot se le vuela la cabeza, a lo sumo he perdido varios anillos contra él, pero en ningún momento recuerdo que se me haya complicado demasiado, es por eso que lo he colocado en este puesto, además hay que tomar en cuenta de que es el primer mini jefe del Sonic y Nucles, era de esperar de que estuviese en este puesto del top, una de las anécdotas que me acuerdo de este mini jefe es que a veces me quedaba esperando en este lugar para ver si pasaba algo por no perseguirlo, pero que al final me enteré que era muy al pedo hacer eso ya que no pasaba absolutamente nada. Bueno 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 bueno, es momento del siguiente puesto, en el puesto siguiente tenemos al mini jefe de GroCity, ahora si apareció este mini jefe, me costó mucho más que los anteriores, no solo por el hecho de que este robot empieza a joder con el remolino loco, no solo porque se te puede terminar la cuenta regresiva y ahogarte en el medio de la pelea, sino porque es un mini jefe que tenés que apresurarte un poco para pegarle porque si no se te empieza a escapar, de todas formas no está muy arriba en el top debido a que si vos aprendes el truco de rebotarle encima con el spin dash, lo podés destruir en cuestión de segundos, principalmente con núcleos ya que lastimosamente tiene los saltos bajitos y no puede zafar mucho en la parte en el que el chabón empieza a impulsarse, un mini jefe que a lo largo de la historia he perdido vidas unas cuantas veces, pero que cuando le agarré la mano y aprendí como ya dije el truco de rebotarle encima, no está muy arriba en este top. El mini jefe de ice cap, este es el mini jefe que ocupa este puesto, un mini jefe con una dificultad media, a pesar de que nunca me gustaron los jefes que se ponen a hacer malabares con pelotudeces, a vos te estoy viendo jefe de sony 2, y que te pueden llegar a joder las piedras de hielo, y que he perdido alguna que otra vida con él, a este jefe se le puede ganar si tenés paciencia, precisión y aprovechar el momento para pegarle, bueno excepto si manejas a núcleos, ahí los altos bajitos te pueden cagar un poco, por lo tanto acá lo único que se necesita es puntería. Pero la puta que lo parió loco, ¿acaso mis altos bajitos siempre tienen que joder? Ahora prepárense porque vamos a entrar a un terreno peligroso, ahora se vienen los últimos 5 que son desde los más o menos difíciles a muy difíciles. Para comenzar vamos con el puesto número 5, chan chachachachachan chan, en el puesto número 5 tenemos al mini jefe de la unchbase, arrancamos fuerte colocando al mini jefe del último nivel de la primera parte de Sonic 3, de todas maneras es sorprendente que este mini jefe esté en esta parte del top, pero tiene sus razones, la razón no es solo su dificultad, que ya es algo elevada comparada con los mini jefes que hemos visto hasta ahora en este video, sino que también puede llegar a ser uno de los mini jefes más molestos que te podés llegar a enfrentar, porque el chabón no te para de perseguir con esos bracitos que giran, mucho peor si jugamos con núcleos ya que... ¿Qué pasa ahora? ¿Otra vez los saltos bajitos? No pe, esta vez no, mucho peor con núcleos ya que en lugar de colocarte un mini jefe te colocan 2. Suscríbete. A pesar de que he perdido unas cuantas vidas contra él, es uno de los jefes más curiosos que conozco en el juego, debido a que es uno de los pocos jefes del juego que se desarma cuando le vas pegando, pero en cuanto a dificultad, se le puede ganar si tenés una buena puntería y tomás distancia cuando los bracitos empiecen a girar, sin embargo hay que tener cuidado con el timing, en el puesto número 4 está un mini jefe que no se destaca por haber perdido muchas vidas contra él, pero sí que fue un jefe que me tardé muchísimo en saber cómo derrotar, haciendo que estuviese más de media hora peleando contra él, imagínense la cápsula que he mencionado antes pero multiplicado por 50, y es nada menos que el famoso gigante de piedra de Sandópolis, o como dice Núcles. ¿Pero qué carajo es eso? Parece una mierda con ojitos. ¿A quién le decís mierda con ojitos? Por supuesto, a la larga terminé sabiendo cómo derrotarlo, y fue tirándolo al río de arena que tenemos justamente al lado, era chiquito gente no me vean con esa cara, a día de hoy por supuesto lo puedo eliminar muy fácilmente, pero sí que es cierto que es un mini jefe que me ha costado encontrar la manera de derrotarlo, además que es de los pocos mini jefes que no lo podés destruir a base de golpes, el chabón se levanta a cada rato, si no estuviese ese río de arena estaríamos básicamente jodidos, pero como es un mini jefe que con el simple hecho de saber cómo destruirlo, y que después podés hasta incluso campear en el río de arena para que él se destruya solo, no está muy arriba como para ganarse alguna de las 3 medallas que estoy por comentar. En el puesto número 3, el que se lleva la medalla de bronce, tenemos al mini jefe de la barriz, el mini jefe de la mano loca gigante, un mini jefe que si bien no es el más difícil de esta lista me ha costado bastante vencerlo, no solo por los proyectiles pequeños que lanzan esos tentáculos que aparecen a los costados, sino porque estos mismos tentáculos son bastante difíciles de alcanzar, bueno solamente con núcleos ya que tienes altos bajitos, te costará demasiado alcanzarlos a menos que esperes que bajen, sin embargo una vez que destruís los tentáculos la cosa no ha terminado ya que aparece la mano loca que te puede aplastar, los ataques de este bicho te pueden sorprender bastante, no solo por la dirección en la que van las pelotitas de fuego que este mini jefe tira, sino por la velocidad a la que aparece la mano loca y el tiempo corto que te da para que reacciones a tiempo antes de que te aplaste, un mini jefe bastante duro, pero que a diferencia de los que están más arriba y que enseguida comentaremos, y que si sobrevivís a los tentáculos y destruís a la mano loca primero que es el punto débil que tiene la máquina, por suerte no me volví chiflado a la hora de vencerlo a pesar de que se lleva la medalla de bronce, bueno, llegó el momento de comentar el puesto número 2, el que se lleva la medalla de plata de esta lista, es nada más y nada menos que el mini jefe del deatec, uno de los mini jefes más hdps por excelencia, primero se trata de una chatarra que se te queda mirando y empieza a joder con las esferas locas, unas esferas locas que irán reventando progresivamente cada vez que le pegas en la cara del tipo, sin embargo cuando las esferas de mierda revientan liberan pinches que abarcan casi toda la pantalla, por lo tanto tienen que estar atentos a eso, una vez que logras reventar todas las esferas y pensas que finalmente derrotas a este mini jefe, el robot empieza a flotar y girar sus plataformas como un loco de mierda, además de sonar una alarma que en mi caso me pone super nervioso, además de un peligroso rayo láser, en resumen es un mini jefe bastante quilombero, tanto que me hizo perder muchas vidas y continuaciones, merecida medalla de plata en mi opinión, esta incluso en el Sonic 3 Air he probado enfrentarme a él con núcleos y el resultado fue catastrófico a pesar de que existe una pared de antisaltos bajitos, el único consejo que les puedo dar con este mini jefe es que estén atentos lo mejor que puedan, vengan a esta batalla con algún escudo o la mayor cantidad de anillos posibles, si tienen las 7 esmeraldas mucho mejor, y tengan paciencia, mucha paciencia con él, porque les pasará como a mi que me volví loco aprendiendo a derrotar a este mini jefe, pero no tanto como el puesto número 1. Bueno, damas y caballeros, se viene la medalla de oro, ¿quién será el mini jefe que más me ha costado en toda la historia de Sonic 3 y Núcleos? ¿Quién fue el mini jefe que tuvo el honor de hacer que Smeiden pierda la cabeza más de una vez? Bueno a quien engaño de seguro algunos ya lo adivinaron por descarte, chan chachachachachan chan, es nada más y nada menos que el mini jefe de Carnival Night, o como le decimos en este canal, el de Scorchabotellas. Un momento, me estás jodiendo, ¿de verdad este flaco es el que más te costó? No, exactamente, el mini jefe de Carnival Night, este fue el chabón que más me ha costado en toda la historia del Sonic 3 y Núcleos, realmente curioso que el mini jefe de apenas el cuarto nivel aparezca acá, pero tiene sus razones, es cierto que a día de hoy lo puedo destruir con mucha facilidad debido a los años de práctica, al igual que todos los mini jefes comentados en este top, sin embargo este es el mini jefe que más he sufrido, un mini jefe que no lo podés destruir a base de golpes, un mini jefe que a medida que pasa el tiempo el piso se va yendo al carajo, un mini jefe que es de un material más resistente que la puta madre, tan resistente que hasta incluso un hipersonic es incapaz de hacerle algo si lo cagas a trompadas, la única forma de derrotarlo es hacer que se golpee a sí mismo con su trompo volador, pero claro, este trompo volador empieza a rebotar por todas partes, por lo tanto tenés que esperar a que ese trompo golpee al robot, y si no tenés cuidado con ese trompo volador hasta te podés pegar con él y perder tus anillos en el proceso, en resumen, un mini jefe que es un tremendo quilombo y que se lleva la medalla de oro, una tremenda locura boludo, el mini jefe que más me ha vuelto loco y me costó en toda la historia del Sonic 3 y Núcles, bueno damas y caballeros, estos fueron todos los mini jefes que más me han costado a lo largo de la historia de todo Sonic 3 y Núcles, cabe aclarar de que a día de hoy con toda la experiencia acumulada son mini jefes que como vieron en todos los loquendos los puedo bajar de un chasquido, sobre todo a base de práctica y usando también el escudo instantáneo, habilidad que les resultará muy útil en casi todo Sonic 3 y Núcles, pero esta fue la lista de los que más me costaron en mi opinión, desde los que más considero fáciles hasta los que más considero difíciles, si ven que no he mencionado algún jefe, es porque no lo considero un mini jefe, si no un jefe del juego, como por ejemplo Núcles y Mecha Sonic, es más, hasta podría hacer un top de los jefes más fáciles y difíciles, suscríbanse a este canal si todavía no lo están, y coméntenme en la caja de comentarios que mini jefe les ha costado más en Sonic 3 y Núcles y cual de ellos es su favorito, ya que, por otro lado, el diseño de estos mini jefes siempre los considere bastante llamativos y bastante interesantes, denle me gusta a este loquendo si les ha gustado, segundo, suscríbanse, suscríbanse a este canal, es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ninguno de estos loquendos, por lo tanto háganlo antes de que el botón desaparezca, y por último, les recomiendo ver este vídeo buenísimo, les juro que se divertirán, hasta la próxima.